¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Roy Lenis. Hoy le daremos una receta sencilla pero muy eficaz para promover la producción de colágeno en nuestra piel y a la vez proteger el colágeno que ya nuestras células han producido. Se trata de el té maravilloso de rosa mosqueta. Así es, casi nadie usa la rosa mosqueta en té, no la ingieren y se están perdiendo de un gran aliado para la producción y protección del colágeno de nuestra piel, ya que la rosa mosqueta es un poderoso antioxidante. Así que si usted usa el aceite de rosa mosqueta en su cutis, ingiéralo también, unas dos o tres tazas al día durante 15 días cada mes. Usted va a comprar los escaramujos secos de la rosa mosqueta. Los venden en cualquier botica. Debajo de este video yo les voy a dejar enlaces de los escaramujos secos de rosa mosqueta naturales, orgánicos, ecológicos que usted puede usar para sus infusiones de rosa mosqueta. Y así usted va a darle los antioxidantes que su piel necesita para producir colágeno. Porque hay plantas que nos ayudan a producir colágeno, como el té de cola de caballo y también lo podemos poner. Y como el té de rosa mosqueta, del escaramujo de la rosa mosqueta, que también se lo puede poner en loción igual que la cola de caballo. Usted se hace un concentrado de los escaramujos y se lo pone en compresas. Debajo de este video dejaré también en la caja de descripción la dosis de té de rosa mosqueta que usted debe ingerir por taza de agua. Comparta este video con personas que usted sabe que lo necesitan. Nos vemos en la próxima edición. Si Dios me lo permite. Gracias. 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 Gracias.